Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. A las 7 de la mañana, 38 minutos, es hora de marcarle al Instituto Milford. En Pía Podcast está el show de Max Milford. No, capítulo. Diferente, al top de Max Milford. No los confundan. Ya mañana ustedes eligen mi reemplazo y el próximo amor de su Maxi. ¡Ay, claro! ¡Mañana tendremos a la ganadora! ¡Ay, Dios mío! ¡Pobrecisi! ¿Cómo se debe sentir? ¿Pero escucharon el tonito? ¡Ay, pobrecita! ¡Triste, triste! ¡Ay, no! Maxito, ¿te hay alguna duda? ¿Usted necesita que yo acompañe a la ganadora a Medellín o usted puede solo? ¡Este puede solo! Es más, Toño y David la van a escoger. ¡Uy, eso sí! ¡No jodas! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, no renuncies! ¡Sí, sí! ¡Ay, no renuncies! Sí, sí, yo te recibo, chiquitica hermosa. Si Max te cambia por alguien mal, yo te recibo a ti. ¿En serio? Sí, sí, claro. ¿La puedo pasar por puerto USB? Mañana se quedarán sin quien le saca el top. ¡Ay! ¿El qué? ¿El top o el top? El top. ¡Ah, el top! ¡Me asustó! Maxi no lo hace. ¿Maxi no lo hace? ¡Ay, sí! ¡Claro que sí! ¡Es una mentira! Antes de Sisi. ¡Ay, no puede ser! ¿Había top? ¡Claro! Desde acá apareció. Me hace la vida imposible. Pero le hago todo el trabajo. Ahí está. ¿Desde qué pasó? Sisi, me hace la vida imposisible. Imposisisible. Pues que todavía se pueden inscribir. Por favor. Claro, eso les iba a decir que ustedes todavía pueden decir si ustedes creen que son la cara hermosa de Sisi. Así que ya lo saben, con el numeral SoySisiVibra en Instagram. Ustedes montan ahí con ese numeral una fotito de ustedes. Y ojo, porque la ganadora para ponerle la carita a Sisi se va a ir a Medellín con todo pago. Turcito. Además, el turcito lo va a dirigir Max Milford. Guía, guía. ¿Qué, Maxito? Guía, guía turístico. Va a ser Max Milford. Buen día. El hospedaje lo estamos definiendo si es en un hotel o es en la casa de Max Milford. Ninguna podrá igualarme. En un hotel donde pueda gritar. Pues de la emoción y la rumba, ¿no? Claro, sí, para poderla llevar. Hotel, Maxi. La limosina y todo eso. A las 7 y 40. Maxito, investigación, por favor. Claro, David, siempre hay investigación. Este estudio nunca falla. Sí, sí. El que funciona es el Bademecum Digital, mientras yo hago las encuestas en el Parque de Bello, Antioquia, con los viejitos jubilados que me dan toda la información. Sí, sí, no tiene nada que ver. Es solo un sistema operativo con voz. Así como Siri. Exacto. Solamente, David, necesito que me cuente hoy de qué estamos conversando. Hoy nuestro dilema, Maxito, es usted a quién le hace más caso. ¿A su mamá o a su papá? A su mamá o a su papá. Les tengo resultados parciales y va ganando arrolladoramente la mamá. No, la mamá. La mamá. Pero arrolladora, arrolladora es con el 81%. Va ganando la mamá. Es que si uno es vivo, le habla lo digo a la mamá para que le diga al papá que porfa, después de que el papá dijo tres veces que no. Ve cómo es que... Después de que el papá dijo tres veces que no. Qué más, David. Maxito, hoy también estamos hablando de cuándo lo pusieron a usted. ¿Cuándo lo pusieron? Hacer algún show, baile, declamación o lo que sea en el colegio. 3-16-645-1729 para que usted nos cuente. ¿Cuándo lo pusieron a hacer algo obligado de niño en el colegio? Y también... Uy, no, me está quedando sorda. Ya salió. Ya salió. Pero yo les he dicho, pero hasta que Karencita dice. Ya salió la investigación. Hablando de poner a los niños a hacer pendejadas en el colegio. No obligar a los niños a... Traje mi público aburridor. Público aburridor. ¿Cómo están de aburridos, mi público? Público. Están súper aburridos, ¿no? Súper aburridos. Muy aburridos. ¿Cuál es el más aburrido? No, la mesa más aburrida. A ver. La mesa más aburrida. Mire ellos. Uy, están súper aburridos. La mesa más jarta y aburrida que se quiere ir. Ahí está. Ya, ya. Ya, tranquilos. Cállense. Cállense. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, Maxito. ¿Hasta qué hora se va a quedar ahí cañando a la gente? Sí, sí, está. Es que estás muy aburridos. Pero por eso los traje. Bueno. Bueno, ya. Ay, Dios mío. No obligáralo. Uy, no, no. Lo que voy a hacer ya con este público tan aburrido. No, este público es igual de intenso así. No, no, no. No obligáralo. Max, todo lo que lo rodea es intenso, ¿no? Si. Ni siquiera ha empezado, esperen. Ahí está. No obligar a los niños a... ¡A el extra! Antes de empezar con el extra. ¡Extra! ¡Extra! Escuchemos a los aburridos. Dios mío, no puede ser. No. ¡David! No obligar a los niños a el extra. Atención. A darle besito de saludo a la viejita misteriosa amiga de las tías abuelas que huele al quitrán. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Es cierto, no lo obligue. ¡No! Me uno a ese combo que están haciendo... ¡Uuuh! Sí, sí. Me uno. No. No. De verdad, no puede ser. No. Si el niño no quiere, pues no quiere que la tía entienda. Pero esas señoras... ¡Ah, pero no quiere! ¡Qué mal educado! No saluda a doña Rubi. ¡No! ¡Un bu para la tía! ¡Vamos, amigos! ¡Uuuh! ¡Qué mal educado! No saluda a Rocío. ¡Rocío, ven! ¡Este niño! ¡Dele besito! ¡Dele besito! ¡Gracias! Ahí el termómetro es... Bueno, ya, ya, ya no más. ¡Cierre la puerta, David! ¡Uy, sí, ya! No, no, no. El termómetro es fácil. ¿Usted se lo daría? Pues el besito. ¿Qué? A la señora. ¿Qué es eso? No, ok. ¿Usted abrazaría y besaría a esa señora? Es que la gente no entiende que los niños, cuando uno se encuentra con un adulto y lo empujan, venga, pero salude, pero ¡ay, cómo estás! Eso. Imagínense que ustedes llegan a donde una familia, una pareja, y de una, uno de los dos miembros de la pareja les coge la carita, ¡ay, qué tepa, cómo está, David! ¡Uy, no! ¿Cómo se siente? Así, así se sienten los niños. No estoy de acuerdo. Así se sienten los niños cuando uno les invade sus espacios. Y más si les habla así. ¿Tú mi Dios, buen niño? Exacto. Por favor, liberen los niños. Ahora sí, despachémonos con este estudio. No obligar a los niños a... ¡Ah! Meterse a los scouts, grupos juveniles, coros o tunas. ¡No, señor! ¡Obrigado, no! Oiga, haga algo, venga, yo le meto a los scouts. Yo me metí en los scouts y yo era chévere. Pero por convicción, no por obligación. Claro, siempre listos. ¡Maná, maná, maná! Usted lo pidió. ¿Es el padre? Sí. Quiero abandonar. Ah, no, no, así no. Papi, quiero abandonar la soledad. Yo fui a Colito por convicción, no por convicción. Se echó todo el vino, pero... ¿Seguro, Davidcito? Me faltó ese. ¿Seguro? Seguro, carencita. ¿Por qué? Ese era mi camino. ¿Por qué? Porque, David, cuéntanos por qué aquí, hoy, hoy llegó el día. Sí, llegó el día. ¿Por qué diste al Espíritu Santo? Sí. Déjenlo hablar. ¿Qué pasó, David? Me parece interesante ver cómo el sacerdote mordía las hostias y al mismo tiempo se tomaba el vino. Y dije, yo por lo grande quiero hacer así. ¿Eso era? Ok. Sí. Y cuando lo hice, pues me aburrí. O sea, era eso. Ni siquiera era menear el inciencillo. O sea, ¡uah, la, 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 la! No. No, y tocar la campana. Eso. ¡Ay, tolón, tolón! ¡Venga! O sea, esa es la parte de éxtasis que tiene él. Ustedes saben, en los acólitos, cuál es la máxima... O sea, cuando uno se siente en plenitud, cuando lo ponen a hacer la misa del domingo a las siete de la noche. ¿En serio? Ese es el objetivo número uno de los acólitos. Hacerla llegar a esa misa del domingo a las siete. ¿Cuál te tocó? La de las doce del sábado. ¡Ah, bombo! ¡Chupe! ¡Bombo! ¿Sí? Sí. Y a menear campana en la... O sea, ese silencio y el acólito dándole a la campana. Ese es el éxtasis del acólito. Dándole a la campana. Sí, también, Max. O cuando le ponen a... Yo también fui al acólito por un día. Cuando le ponen a... A bolear esa cosita que huele. Al incienso. El incienso. Sí, el incienso, sí. Ahí, ¡guau, guau! Y todo eso, yeah, yeah. Yeah. ¿Y qué momento David dijo, no más? No más, esta falda no. No, no, no va conmigo. Cuando nunca le asignaron la misa del domingo. No, ahí fue. Ahí fue, ¿o sí? No, porque ya llegó una edad en la que se empiezan a atravesar chicas. Y el cura charla con los acólitos. Pero es que tengo una pregunta, pocito. ¿El acólito quiere ser cura? No, 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 no. No, pero digo, pues no. Pero sí está muy cercano. Pero lo que pasa es que hay un sacrificio de tiempo. Es decir, mira, es que como dice Maxi, tú un sábado a las 7 de la noche uno decide o misa o ella. Entonces ahí es cuando empieza como a decir. Y ahí para la carrera seminarística. Ahí para mi carrera seminarística, claro. Me quito esta falda. No más. No más. Está bien inciencillo. El cura no me dio vino. Por favor. Amigos del Corito Aburridor. Bu para David. Y bu para el siguiente punto. No obligar a los niños a... Ah. Número 9. Quedarse en la reunión de grandes hasta las 12 durmiendo en dos sillitas juntas. No. Pero si uno no se da cuenta. Pero ahí no los obliga uno. Uno está pues ahí ocupado. Pues claro, él a las 10 pita. Mamá. Mamá, ya que ahora nos vamos de aquí. No hay ni un niño. Que le acuesten a uno con todos los bolsos ahí en el sofá de todos los bolsos. Que le hagan nido. Sí, qué pecado. Y ya a las 10 y media pues cae. Y ya. Ya se durmió. Sirva la otra. No, no, no. No, es muy triste. Y cuando uno sabe que hay un niño. Sí, sí. Vení, ¿qué más de Jacobo? Está ahí. Míralo ahí entre los bolsos. No, no. No, qué pesado. Entre los bolsos, qué triste. Ay, qué triste. No obligar a los niños a... Top número 8. Posar para una foto de morada. No, no, no. No, es tan difícil. No. En mi casa tomar una foto siempre es problema porque somos demasiados y entonces ya tienen los niños cuadrados y faltó alguien ya. Si no fue en ese momento, no fue nunca jamás. Sí, pero de un año. ¿No quiere mirar la niña? Que mírenla. Mira el papá. No. Todos haciendo monerías al otro lado de la cámara. No, no. Que mire. Que mire. Que mire. No, no. Si no quiere mirar, que no. No frieguen. Pobrecitos. Tómenla así con los niños llorando. Tranquilos, tranquilos. Y al final quedan llorando. Y le muestran o no esa foto de viejo. Mire, vean, esta foto se estaba llorando porque no quería quedar en la foto. No obligar a los niños a. Top número 7. A entrar a cine y a ver documentales o películas de drama. No, no, no. No, si no, ni se las aguanta. No, no, no. Qué tristeza. ¿Quién fue? María T fue la que dijo la otra vez acá. Entré conmigo a ver. Y una película ahí de drama, pero censura a todos. Y el niño quería entrar a ver las tortugas ninja. Yo fui una vez con Maxi a ver una animación. Ya no me acuerdo cuál. Y la mamá estaba pagando por una película ahí de drama. De como la casa de los tiburones. ¿Con el niño? Sí, sí. Y yo estaba pagando con Maxi, no sé, Spiderman. Y el niño mirándonos con una tristeza. Papi, Spiderman, yeah, yeah, yeah. Y la mamá, por favor, dos para los tiburones muertos en la Antártida. El niño miraba a Maxi como diciendo, adóptame. Y yo, no. No, por favor. En esta época, papi, quiero ver a la Dino. No, entramos a ver el largo camino a casa, la de los perros que reencarnan, mi amor. No, no. Ay, esa es tierna, Maxi. Pobre el Dino. Esa es tierna. Para dormir a los niños. Yo sé, pero, ¿qué quiere ver Lorenzo? ¿Qué quiere ver a la Dino o el largo camino a casa con los perros que reencarnan? No, a él le importó un camino. ¿Un camino? ¿Un camino? Público, búrlense de mí que dije camino en este camino. Ahí está. Por favor, lleven a los niños a ver películas entretenidas para niños. Ya tendrán tiempo de ver cine, dramático, lagrimón y documental. No obligar a los niños a... Número 6. Ser hincha de su equipo del alma y comparar desde los tres meses mameluco con el escudo institucional en Mireya. Por favor. No, no, no. Por favor, no lo acabo. O sea, ¿mal tenerle el uniforme al equipo recién nacido? Sí. Pacho le compró a Simónal de Santa Fe. No, es cierto. No es cierto. Ah, sí, ¿ves? No lo permitiríamos en este hogar. Sí, no. Ah, ¿pero por qué? ¿Porque es... No, pues porque no. ¿Porque Karen quiere otro equipo? ¿O por no? Que Karen es del... Porque Karen es como la religión. Que cuando ya esté grande decida qué es lo que quiere, ¿cierto? Exacto, que ella decida... Uy, sí. Que ella decida... Que ella decida el nivel de... Porque es que ponerse camiseta desde bebés... ¿El nivel de qué? No, no, pero el nivel mameluco... Para mí ponerle camiseta desde bebés un poquito mañe. Entonces a mí me parece que cada niño... Toda decente. ¿Porque es ñero? ¿Porque es ñero? Decidir el nivel de mañenitud. Cada uno es libre. Cada uno verá, ¿cierto? Sí. Pero mamelujo con el deportivo timbiquí. No, no, no. El que empieza el día con... Vibra en las mañanas... ¡Extra, extra! Sí, sí, sí. ¡Extra, extra! Soy la Sissi Vibra. No obligar a los niños a... A entretenerse con su tablet... Mientras está en cosas de grandes... O en reuniones malucas. ¡No! ¡Claro! ¡No! Aunque ellos no es que se sientan muy obligados, ¿no? Pero no hacerlo, no hacerlo. No, pero largas horas ya se aburren. Pero si está en las mañanas de grandes, ¿entonces qué lo ponen así, eh? No, no, a las... No, pues al de seis, siete, ocho, nueve. Como... Vea, vamos poniendo unos amigos allá. No tengo con quién dejarlo, entonces eche la tablet. Y ya a las seis, pues, está feliz. Como la, 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 la... Pero a las nueve y media. Papi, ya, ¿será que nos...? No, hágale, desinstale otra cosa, hermano. Eso. Pinte algo ahí. Eso, algo con... Vea, vea, vea estas páginas de... Eso. No, no, ya, váyanse ya. Ah, qué pereza. Pobrecitos. Eso es traumático. Menos para David. Eso es cierto. No, sí, sí, sí. Qué pecado. No obligar a los niños a... Ah. Top número cinco. A bailar el numerito que se saben cuando viene la visita. No, no, pobrecitos. Ay, pero si ellos lo disfrutan. Lorenzo es el que coge la guitarra y dice, permítanme, les voy a interpretar una canción. En ese caso, sí. Ah, sí. Pero el niño por allá tranquilo y dice, ¡Lorenzo! Sí, papi. Sí. Venga pa' acá. Venga pa' acá. Vea, es que Lorenzo hace un bailecito. Baile, baile, compañer. Baile, hermano. Eso es terrible, verdad. No quiero, papi. Hoy tengo pena. Baile, hermano. Me va a quedar mal. Baile. Baile, hombre. No, no. No, no es así, pero sí le dicen, ay, baila, pero tú sabes. Eso sí, eso así era. Peor. Pero ¿por qué te da pena? Eso no tiene nada. Eso así. Uy, peor. No, mami, no, no quiero hoy. No tengo ganas, no. No se me dan las cosas, mami. Baila, dale, como ayer, te ves tan lindo. Uy, no, no, no. Los niños deberían cogerlo a uno un día así. Ay, papá, hace el baile ese que haces en la ducha. Sí, sí. No, pobrecitos. Hazte el peinado, cupón, que te haces con el champú, dale, papá, no te dé pena. Si le da uno pereza de grande cuando a un amigo le dice que haga, haga, esa palabra. Eh, hace como ese día. Hace, hace. Haga, hace. Hace. No, hombre, no, hoy no. Hoy no. Max, hace, hace como en la emisora, hace. No, hombre, no. Hágame un top. Eso no, que no. Haga. No, y esa palabra haga. Ahora los niños. Cierto, coro aburridor, que opinan del punto anterior. Trabajen. Trabajen. Oigan, lo rey bien. ¿Qué les pasa, hermano? ¿Qué les pasa? Déjenlo, hermano. ¿Qué? 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 No obligar a los niños a... Ah. Top número cuatro. A presentarse a un reality para salir de pobres. No, qué pecado. Ay, sí, por favor. El hambre se nota. Pero, ¿por qué no? Que tal que triunfe. No. Ay, no, qué pecado. Y el hambre se nota. ¿Saben cómo yo detallo si hay mucha hambre en las filas de realities de niños? ¿Cómo? Si el niño de ocho años o la niña tiene vestido de mariachi. Si ya lo tiene... Sí, es porque lo explota. Está obligado. Si va a sport, a día a tenis y normal... Claro, porque no se lo van a comprar solo para presentarse. Claro, tiene razón. No, es porque lo obligan en el pueblo a cantar en las fiestas. Ahí dice... Es una oportunidad, hermano. Hijo, es la oportunidad nuestra. No me sacudas, papi. Eh, si tiene uniformito de mariachi, es porque el papá cumple perfectamente con este punto que reza. Que reza. No obligue a los niños a presentarse a un reality para salir de pobres. ¡Pobres! Qué triste, es cierto. ¿Cierto, gente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Me pareció muy triste. Súper triste. Y el reality en general me parece un triste también. Ahí puede ser el éxito del niño. Pero lo más probable es que no. Es que no. Ahí no. Pero ahí puede ser el éxito. No, no, David. Lo más probable es que no. A esos niños se les acaba la niñez. Trauma general. Tranquila. Público, me voy a tirar en ustedes para que me abracen y me den amor. ¡Denme amor! ¡Denme amor! ¡Denme amor! ¡Oiga, denme amor! ¡Denme amor! ¡No obligar a los niños a... ¡Ah! Top número 3. Dedicado a David. ¿David? ¿A mí? A cuidar a la hermana mayor de las intenciones oscuras del novio. ¡Ay! No funciona con un bocato. No funcionó. No. No, no, no. Pero los que no se ven a la éxito lo pusieron a cuidar a la hermana y al novio. Papi, voy a salir con Kevin. Con Kevin se asine, papi. Vea, David. Acompáñe a la hermanita con el Kevin ese. Eso sí, eso sí. Cuídalos bien. Vigílenlos. Vigílenlos, David. Vaya división. ¿Va? Falló. Lo siento. Sí, sí, pero mala idea, ¿no? Respeten los niños. ¿Cómo que cuidar a la hermana mayor? ¿Y saben qué? También es muy pelle cuando un hermano tiene 15 y el otro tiene 9 y el de 15 tiene sus amigos. Y va a salir y el de 9... Papi, yo también quiero ir con él. Oiga, lleven hermano. Lleven hermano con sus amigos, hermano. ¿Cómo no lo va a llevar? Llévelo. No. No, están en cosas distintas. No le hagan eso al mayor. No le hagan eso al mayor. No sean así. No, el mayor necesita su libre desarrollo de la personalidad. No libre desarrollo niñerístico. No obligar a los niños a... ¡Ah! Top número 2. Dios mío. Uy, ¿cuál me brinqué? A ver. Ah, ya. Este. Este sí lo ven. No obligar a los niños a... ¡Ah! Comerse las trufas con harén que envueltas en hojas de acelga con salsa de marañón. ¡No! ¿Qué fue todo eso? Eso salió súper rico. ¿Hasta uno lo piensa para comerse eso? No. No, no. Papi, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué hay que hacer? No. ¡Todo! ¡Todo! ¡Y no se para de ahí! ¡Hasta que termine el plato! ¡Así se quede todo el día! ¡No, no, no, no! No, ya está... No, y además eso está muy raro, no. No, dele lo que le gusta siempre, pero qué bobada eso. No, pobrecitos. No, ay no. ¿Cómo hacen ustedes? Triste. Pero si no le enseñas desde chiquito cuando grande no se va a comer eso, por eso es que son como maxi. Pero ¿por qué si tiene que comer eso? Exacto. Si no le enseñas desde chiquito, no, enséñale bien. No, pero también puede... No. No, los niños tienen que comer arbolitos, salmón, pulpo, uno pulpo muy caro, atún. Normalito. Normalito, salmón, pulpo, así normalito. Sí, pero en una visita o en un buffet ahí raro y le sirven eso al niño, el niño mirando eso ahí. Pues si le hubieran enseñado desde chiquito a comerse eso, pues tendrían... Yo sé. Pero ¿y si no quiere? Sí. Sí. Si ese día no quiere ese plato raro. Es raro para usted, Max, que no le enseñaron desde chiquito. Ay. ¿En serio? A usted sí le enseñaron desde chiquito a comer eso. No, pues a mí tampoco, precisamente, pero a Lorenzo sí. Lorenzo come pulpo. No, está bien. Come camarón. Está bien. Come langostino. Perfecto. Uy, uy. Todo lo que se ahorran, ahorrense en gomitas, en gomitas, organización de piñatas, e idas a parques excéntricos todos los fines de semana y tienen para una comida saludable. Y van a una montaña, a cultivar la tierrita. Sí, pero sin exceso. O sea, si sirven un salmón, unas cosas así, un pez. Es que yo no como pescado, pescado. No, 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 tilapia, pues, coma, albón, digas, cosas así. Pero si el plato está muy raro y estar en un buffet, no, que lo deje ahí. Sí, claro. No, que lo deje ahí. No obligar a los niños a un extra, un extra, por favor. Extra, extra. Público aburridor, una extra. No obligar a los niños a, no obligar a los niños a, a salvarlo de su responsabilidad, poniéndolo a decir mentiras. Diga, conterse usted, diga que yo no estoy. Diga que yo no estoy. Uy, claro. Después de esta noche le dice una mentira y usted, ¿y por qué me dice mentiras? Abra la puerta, diga que yo no estoy. Sí estoy, pero no. Para ese no. Para ese no estoy. No, no, no. Niños todos confundidos, después dicen, es muy raro. Papá me dijo que no estaba. No, 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 fastidiosos. Cierto que sí, público, Jarto, fastidiosos todos. Jarto es borracho porque suenan como borrachos a veces. Sí, a ver, a ver. A ver, a ver. Público Jarto, están borrachos. Están borrachos, están borrachos. Están hartos, están hartos. Háganle un abullo si están borrachos. Oigan, no se exagere. Oigan, usted no se exagere. Ya, 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 pues, cállense. Cállense. Hay uno que sobresale que es el que hace. Pura antena ahí, pura antena, ni una niña. No. Váyanse, váyanse de aquí. Fastidiosos. ¿Qué les pasa aquí? ¿Qué hubo, pues? Suerte, suerte. No obligar a los niños a... Top número uno. Hacer hombres. Hacer hombres y llevarlos donde las alegres como indicación de su camino viril. ¿Cómo? Iniciación de su camino viril. Camine a donde las guarichas, papito, para que se vea el cabrón. Papi, pero yo estoy bien así, papi. No, no, no. Muy solo. Déjese playstation ahí. Vamos para las... Vamos para donde las alegres. Vamos, mi amor. Yo también, por ahí derecho. Yo también. ¡Gracias!